Contexto, nos propusieron hacer un trío. Me encanta la claridad de esa pelada. Cámara se ríe. Mi amor, ya una risita. Espere que esto, o sea, esto no es solamente una decisión que tomo yo. Digo, mi amor, ¿de vamos a hacer un trío? ¿Ya está obligado? Sí, sabes que yo hoy quiero hacer un trío y eso es lo que quiero que hagamos hoy. ¿Te gustaría hacerlo? Espere un segundo que ya yo la recojo ahorita y le pregunto. Pero se le paró. ¿Ves a esa mona que está ahí? Sí, es que ella te quiere comer. ¿Te lo preguntas? ¿Qué? ¿Querías? Hola, hola, hola. Yo soy Maleja Restrepo. Y yo soy Tatán Mejía, el esposo de Maleja. Así me dan en la calle y me dicen, ¿usted es el esposo de Maleja? Y yo, sí, sí. Y nosotros somos esto. Parceros. Somos parceros. Hace rato teníamos como la inquietud de ir un poquito más profundo, ir un poquito más a fondo y hablar desde las incomodidades que nos han traído acá. Lo que oímos en redes sociales es, ay, tan bellos, ustedes tienen una relación perfecta, la vida perfecta, son perfectos. Y es como que, eh, perfectos. Somos todo menos perfectos. Estamos llenos de errores, de inestabilidades, de cosas que pasan. De fracasos. De fracasos, pero a pesar de eso, encontramos la manera de cómo salir adelante y se las queremos compartir. El imaginario común es como, ellos ya lo cuentan todo y no es así. Tales en chingue. ¿En chingue? En chingue. En chingue nos han querido. En chingue nos han querido para hacer trios. Sí. ¿Te acuerdas? La vez que nos propusieron hacer un trip. ¿Vamos a hablar de eso? Sí. Por favor. ¿Ese va a ser el primer tema? Sí, háblenme. No el primero, pero hablemos de eso. ¿Es el primer tema? Que son temas que llegan a la relación y que llegan a incomodar, que pueden llegar a incomodar y muchas veces uno no sabe cómo tratarlos en pareja. Y dentro de esos temas que no son tan cómodos es cuando nos propusieron hacer un trío. Bueno, te propusieron a ti, ¿no? Contexto. Nos propusieron hacer un trío. ¿Y qué pasó? Hicimos el trío. Ta, 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 ta. Vean el siguiente capítulo. Contexto. Paseo, Male se va. Yo estoy en un evento. Dentro del evento hay una de las modelos de protocolo. Tenemos que tener un contacto con ella. Y en medio de la charla me dice, bueno, ¿qué más? ¿Cómo estás? No sé qué. Estamos hablando. Y me dice, ¿cuándo llega Maleja? Y me dice, yo me los quiero comer a los dos. Primero, ay, prima, me encanta la claridad de esa pelada. Sí. O no, esa seguridad. O hay frutas huevas. Ah, o varios. ¿Qué hijo de madre o varios los que te deja mujer? ¿Y yo qué? Yo no quiero comer a usted y a usted. Y a su mujer. Así, directo a los ojos. Hoy. Y yo, hotel, se puede, todo está padre. Yo ahí con Orrea. Pues, pues, déjeme yo le pregunto. Muy bien. Cámaras se ríe. Cámaras se ríe. Mi amor, ya una risita. Déjeme yo le pregunto a Maleja. Paso a seguir, empiezan a sudar las manos, a sudar las manos, a sudar las manos. Y, eh. Pero, segundo punto, a favor, es como, tú, decirle a una pelada que está tan contundente, tan directa, que sabe lo que quiere decirle, espere que esto, o sea, esto no es solamente una decisión que tomo yo, ¿no? No, que yo creo que, que eso es muy importante también, es una decisión, pues, que tomamos en pareja. Pero, pues, obvio, somos tres. Sonó y todo en la puerta. Y el pavo. Pues, no es obvio, porque es que, no. Yo le digo, mi amor, si vamos a hacer un trío, ¿ya está obligada? Sí, no es que esté obligada, pero hay muchos hombres que pueden llegar a decirle a su pareja, ¿sabes que yo hoy quiero hacer un trío? Y eso es lo que quiero que hagamos hoy, sin preguntarle a su otra, a su pareja estable, o a su pareja, o a su novia, o a lo que tenga, ¿te gustaría hacerlo? ¿A eso se puede? ¿Qué? No me interesa. No. Ah, ok. Y entonces, continúe. Y entonces, pues, yo le dije, espere, espere un segundo, que ya yo la recobro ahorita y le pregunto. ¿Pero se le paró? En ese momento, no. En ese momento me veo como de susto. Y donde no se pare. El hecho fue que me dijo, pregúntele, ¿todo bien? Aquí estoy, de frente. Malejita llega por la noche y yo estoy así. Me dice, ¿qué te pasa? Y yo, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasó? Y yo, ¿veja esa mona que está ahí? Sí, claro. ¿Qué tal? Pues, me dijo que si queríamos, que va esta noche con ustedes, que se la quería comer a usted y a mí también al mismo tiempo. Primero, debo decir que Sebas es muy inteligente porque lo primero que me dice es, ¿ves a esa mona que está ahí? Sí, es que ella te quiere comer. Y también, pues, me quiere comer a mí. Ah, ok. Estrategias, estrategias. La diferencia entre que me diga, ¿ves a esa mona que está ahí? Sí, es que ella nos quiere comer. A que me diga, ¿ves a esa mona que está ahí? Que ella te quiere comer a ti. Ah, bueno, y también, pues, por añadidura, me quiere comer a mí. Ah, ok. Pues, yo puedo ayudar. No, vea. Es pilo, es pilo. Pero, claro, a mí me dice Sebas y yo lo primero que pienso es como, o sea, ahora la posibilidad de hablar de un tema. Te lo preguntan. ¿Qué seguramente? ¿Querías? O sea, ¿lo pensaste? No, yo quería hablar del tema. Más que, claro que lo pensé, pues, obviamente que lo pensé. Lo pensé, ¿será este el momento en que queramos como entrar y abrir esa puerta? ¿Tú has hecho un trío antes? No, no he hecho un trío. ¿Tú has hecho un trío antes? Sí. ¡Ah! Me lo confesaste hace poquito, ¿no? Debe decir que me lo confesó y a mí me encantó que me lo haya contado porque a mí eso me excitó. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando él me dijo, ¿quieres hacerlo? Lo primero que vino a la cabeza no fue responderle si sí o si no, sino como hablar de un tema que poco habíamos tocado en nuestra relación. Y es si queríamos abrir la puerta de hacer un trío. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo en este momento no quiero abrir esta puerta. No. ¿Por qué? No quiero abrir esa puerta porque a mí... Solamente había que abrirla y... Y ya que entrara. Porque a mí me gusta mucho lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hemos construido y me da mucho susto que entre otra persona y que pueda dañar y que pueda perjudicar eso que nosotros tenemos. Que no llegue a aportar, sino que todo lo contrario. ¿Cuál es el miedo? ¿Como que me quede gustando o te quede gustando de ti? Sí, ¿no? El miedo es abrir la relación a otra persona. O abrir una relación que ha sido de monógama a abrirla a una posibilidad de que entre otra persona. O que se vuelva... Así sea por un ratico. ...una relación abierta. Lo que pasa es que uno cree en este momento que es por un ratico. Pero después de hacerlo, pues podría no ser por un ratico, sino que podría ser por algo más que nos guste con más frecuencia. Y yo en este momento, no sé en el tiempo, pero en este momento pues no quiero abrir esa posibilidad. Bueno, ¿y qué pasó allá? Pero veo como que tú sí la quieres abrir o qué. No, en ese momento habla más y piensa uno más con el pipí que con la cabeza, obviamente. Te voy a confesar que si tú me hubieras dicho, vamos, yo hubiera ido. O podemos poner un par de acuerdos. Esto, esto, esto. ¿Qué quieres tú? ¿Hasta dónde quieres que llegue? ¿Quieres que llegue? ¿Quieres que vea? ¿Qué quieres que haga? Pero hubiera puesto un par de reglas dentro de los tres. Venga, vamos, pero esta y esta y estas son las reglas. ¿Vas o no vas? ¿Sí me entiendes? Pues, perdóname, pero yo creo que en el sexo uno no tiene reglas. No, pero digo es no entras o no entras. Y cuando uno está llevado del placer, del gusto, no creo que uno está pensando, regla número uno. Entonces no puedo tal cosa. Cuando digo reglas es, digamos, puede ser una regla ustedes dos y yo miro. Sí, pero no entras. También yo cumplo esa regla. O simplemente estoy contigo y tú con ella. Sí, pero no entras con ella, solamente conmigo. ¿Sí me entiendes? Hablo de ese tipo de reglas ahí que se tienen que cumplir porque es la regla que se pone. Y ya es un experto en tríos, cosa que yo no sabía. Me vi de enterar hasta hace poquito. No soy experto en tríos, tengo que confesarlo, no lo soy. Termina la historia. ¿Qué pasó cuando...? Ah, no, lo que pasó fue que pues esto nos dio la posibilidad de hablar de un tema que poco habíamos tocado. Y pues en el que dimos, bueno, pues en este momento la verdad es que a mí no me hace falta un extra, ni me hace falta una aventura de ese estilo para conectarme contigo porque siento que estoy muy conectada contigo en otros niveles como para abrir una puerta que después yo no sé si pueda cerrar o si quiera cerrar. ¿Sí me entiendes? Después en un evento la vimos, ¿de acuerdas? Claro. Esa fue la mona con la que yo soy. O sea, no, no sé, le reconocemos perfectamente. 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 Después, ya un poco no pensando con el pipí, sino con la cabeza. Del pipí. Esta cabeza. Uno como hombre es más carnal que las mujeres y las mujeres ponen cuidado a los hombres, ¿no? Y después es que uno dice, ¡ah, puta la cagué, qué arrepentida! Yo creo que no es que podamos cuidar. A mí, no hablo por todas las mujeres porque es muy difícil hablar por todas las mujeres, pero me gusta cuidar y a mí me gusta cuidar lo que yo tengo y a mí me gusta cuidar lo que a mí me hace feliz. Prefiero no abrir esa puerta contigo. Por un tema donde me da un poco de miedo que alguien la pases mejor con otra persona que conmigo. ¿Son celos? Un poquito de celos, sí. Un poquitico. Y dije, lo hablé con mi pareja y le decía, ¿y dónde le quede gustando, huevón? No a mí, le quede gustando a ella. ¡Qué putas! Donde le sigan gustando los tríos y donde alguien entrega nuestra relación que no vea. O donde me diga, bueno, ya lo hicimos con una mujer, ahora quiero con un hombre. Yo, ¿qué putas hago? Yo no quiero un trío con un hombre con usted. Que es una posibilidad. Obvio, pues está abierto porque si tú necesito yo, ¿por qué no? Exacto, ¿yo por qué no? ¿Por qué no podemos invitar a un chico si invitamos a una chica? Exactamente. Y ahí dije, eh, si yo estoy bien, las cosas están bien. Si es una delicia, si no necesito algo, si la paso tan buena contigo y se lo pido todos los hijueputas días de mi vida. No había un día que yo no se lo pida en 15 años, 14 años. Entonces, ¿qué necesidad de abrir otro tabaco? De dejar entrar a alguien que no quiero. Pero en ese momento sí dije, estaría bueno. Pero ya en este momento no. Depende. ¡También! Mejor dicho, conclusión. Prefiero no abrir esa puerta contigo. Y hay que hablar de temas incómodos, pero no hay que sentirse incómodo en esa situación. Ok. ¿Estás de acuerdo? No, decí. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un segundo capítulo. ¿Cómo se llama el programa? Es que vamos a buscar un nombre bacano. Todavía no lo tenemos. A mí me gusta ir paso a paso. No. ¿Cómo se llama? Gracias.